Es la segunda vez que lo veo Luis, aquí hay gente que van a tener placas diplomáticas que te pueden parquear en cualquier lugar de esta tierra que cuando viajes te trae limusina a disposición tuya no para que te lo creas grande, sino porque lo que te entrego va a ser tan fino No sé cómo que Dios lo va a hacer, pero veo gobernante visitar acá Veo que nos sueltan licencias, no solamente de parques pero de áreas de zonas rojas Veo que la vestimenta para el nuevo templo Luis será chaqueta azul con oro La adoración tendrá vestimenta de azul con oro y serán chaqueta con el logo de Mars Ministry Porque viene una realeza Veo una realeza que viene Y cada joven y cada mujer de Dios veo jóvenes en adoración Y veo como todos los chicos van a ser altos y flacos Las chicas tendrán un don profético alineado Esa es la batalla tan fuerte que estamos peleando Porque el templo viene con todo Veo aviones que se desmontan de JFK y Long Warrior solamente para ver lo grande que Dios está haciendo en Brooklyn, Nueva York Lo veo, lo veo, lo veo La gente va a decir, Dios mío, tengo que coger un vuelo porque necesito verlo con mis ojos En estos siete años va a haber mucho trabajo que hacer En el mundo natural por las almas perdidas Por eso que el Señor va a dar en abundancia Para que la preocupación humana se vaya Van a ver ministerios prosperar de la noche a la mañana El Señor le está añadiendo en estos tiempos Hay muchos acá que van a dejar de trabajar Porque no quiero a tiempo completo Porque tienen mucho que depositar Veo personas en este momento que los ojos se le están pesando Es porque le está dando visión de águila Pastor Luis, en este momento veo como Dios te aclara la mente Y Él te va a poner creatividad en muchas áreas He's going to give you the gift Solamente Dios da esto La gente cree que el mundo lo da Que es el poder de hacer riquezas Con toda creatividad que te voy a dar Voy a darte el poder de hacer riquezas Tú vas a detener cuando te bendiga Tú le pondrás nombre a todo Señor quiero este negocio que me entre esta cantidad Quiero cinco contratos que me de esto Quiero un contrato que me sufra para el año entero Estaré en tu boca ese poder Desde hoy se activa En dieciocho días dice el Padre En dieciocho días Créelo y escríbelo de ti ahora En dieciocho días Verás esta palabra hecha carne en tu vida Aunque no lo crean El Padre está aquí mismo Él está acá 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 Él me ha permitido que alguien salga de acá Viene grandeza, grandeza Dice el Padre No sé si ella estudia La esposa Pero veo que te entregan un diploma Ahora no hay que plan To go back to school Pero hay algo que te entregan Dice el Padre Aunque no lo estudiaste Te lo mando Porque hay un trabajo Que te está pidiendo más Es el Goal Requiemens Pero Dios te lo hace posible Te suelta Es a degree That's being released to you You didn't finish everything But God is going to release it Él cambia ahora mismo Detalles En esa computadora He changes grace He changes it My God He changes the grace He changes everything Cuando te digan I don't know Pero it says Graduation requirements completed My God My God My God My God My God Graduation requirements completed Te suelta el diploma Dios mío Dios me dio hace un año Una palabra que me dijo Your master's degree Te lo mando tu correo Wanda Aunque no fuiste a la universidad Para hacer tu maestría Yo sé que tú anhela Ver ese papel Y si a ti te gusta Yo te lo mando Para que me sigas haciendo la obra Pero te lo mando Sin ir a la escuela Y yo dije Y eso es posible Tú dame un papel a mí Si yo estudiar Con tanto que yo me mato Dice Watch me on it Dos cosas he hecho Digo conmigo Me mandó El papel To volunteer For the major's office Si yo nunca aplicar Para eso Un día me dicen No you Just come to orientation Come to the graduation I'm like I'm graduating from what? Te está graduando De volunteer Porque te queremos Que tú comiences a traducir A Major de Blasio ¿Tú crees que yo le pregunté ¿Quién? ¿Cómo llegó mi nombre? Yo dije Él me aquí Envíame a mí Santo Padre Estoy en City Hall Con Luis Buscando mi diploma Ni lo encontraban Claro que no lo va a encontrar Porque yo Yo nunca apliqué para eso Y yo nada más llamé Le dije A un favor Mándame el diploma Que ya Dios me lo soltó Me dicen Oh We are so sorry We haven't printed out for you It will be the mail In three days I said That's exactly What I want to hear Y Dios me dijo Ese va a ser el comienzo De muchas cosas Que te suelto Si tú no haces nada Tú me sirve a mí Yo hago todo por ti Por eso que a la gente Le cuesta cuando dice Que Dios me va a hacer Una transferencia Yo pere por eso Yo no Yo sé que Dios Me va a hacer una transferencia Ask my husband Yo voy todos los días A mi cuenta de banco Y voy a mi mailbox I'm expecting A new blessing today En cheque Yo no sé Yo digo Father God There's zeros I need to see it Yo escribo los cheques En blanco Exactamente Como Dios me dice Esos son gente aquí Que mandándose 40, 80 horas Dios lo bendiga Pero mi fe es más grande Cuando te suelten Ese Graduate requirements Fulfilled I need Please screenshot that I know what's gonna happen Dios no miente Un de cabero se goza Porque es a ella Que le van a diploma Pero goce Y sepa que también Dios es suerte Lo suyo